y las diera vuelta por completo, ¿no? ¿Y por qué es lo último que se esperaba? Porque su primera reacción fue salir a tuitear cuando no bien se dio a conocer la denuncia en esa conferencia de la que ya estuvimos hablando mucho en los últimos días, la conferencia organizada por actrices argentinas en el multiteatro donde se efectuó la denuncia pública. Lo primero que dice es, ¿no es cierto lo que se está diciendo? ¿Es una locura por Dios? ¿Vamos a esperar que interceda la justicia? O sea, él en esas tres frases lo que dijo es, bueno, no queremos, o sea, no voy a hablar, digamos, dio a entender que no iba a hablar. Hasta el día de hoy que rompió el silencio, en un ratito vamos a repasar esa entrevista, pero antes vamos a hablar con el productor ejecutivo de Patito Feo. Bueno, como ustedes recordarán, todo esto sucedió justamente en una gira en Nicaragua cuando Patito Feo era realmente un éxito juvenil. Él es Diego González, está en línea. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Diego, bueno, muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, quería saber a ver si tuviste la oportunidad de escuchar las declaraciones de Juan D'Artes del día de hoy. Sí, 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 baldazo de agua fría dando vuelta a toda la historia. La verdad que nada, sin palabras, más allá de que uno tiene un grado de angustia muy, muy grande porque hemos convivido con los chicos y con Juan y para nosotros siempre fue un tío mayor, un ejemplo a seguir. Nada, darse cuenta 10 años después que viajamos con el Lobo Feroz es terrible, es terrible, terrible, terrible. Ahora, Diego, vos decís, bueno, darse cuenta ahora que viajaron con el Lobo Feroz, era un tío para todos. ¿En ningún momento ahora, conociendo la denuncia de Telma y las otras denuncias también, empezás a atar cabos de ciertas cuestiones? Mira, Eleonora, realmente no, 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 no. Siempre se comportó muy bien con el equipo de producción, con los chicos, nunca vimos nada raro, viste, por lo general la producción habla entre producción, nunca notamos ninguna cosa extraña. De hecho, ahora, después de mucho tiempo, porque con los chicos después de haber terminado de trabajar en Ideas, cada uno siguió su vida y hablando todos nuevamente a raíz de las declaraciones de Telma, estamos todos muy sorprendidos. Diego, como productor ejecutivo, ¿cómo eran los momentos en que ustedes estaban solos? ¿Cómo eran las giras que se llevaban adelante? ¿Cuál era el cuidado que se tenía con los menores de edad en ese momento? Mira, a la gira viajaban dos personas de seguridad de Ideas del Sur y después viajábamos cuatro productores, cinco productores, que el encargado de la gira era Rodolfo Stoessel, más dos chicas de producción, dos productoras, que obviamente se ocupaban de todas las necesidades y el requerimiento de las niñas, y dos productores varones que nos ocupábamos de los chicos, en el caso de que necesitaran algo. Siempre estaba muy cuidado cómo nos movíamos, por dónde nos movíamos, por una cuestión de seguridad. Siempre cuidando todo lo que era lo exterior, lo ajeno al CRU, al contingente de trabajo. Claro, pero estás hablando justamente de lo exterior, pero no de lo interior. Y en este caso vos lo decías. Era realmente, Leonora, impensado, impensado. Aparte, grabábamos en la semana la ficción. Igual te cuento, yo la gira la hice hasta mediados de diciembre, porque después Ideas me saca de la gira y me pone a hacer este otro proyecto, que era Atracción por Cuatro. Yo lo que pasó en Nicaragua, no sabría decirte que no tengo idea, pero según me encuentran los productores, nada, era lo mismo de siempre. Claro. O sea, estaba todo con la misma normalidad, migraciones, hotelería, siempre todo se desarrollaba con mucha, mucha tranquilidad. Diego, Silvina Ajmat, te saluda. Quería preguntarte, porque en este canal, en La Nación Más, pasaron otras actrices de Patito Feo y comentaron que había algunos comentarios que habían recibido de Juan D'Artes que las habían hecho sentirse incómodas. Ustedes no habían escuchado en ningún momento esta cierta incomodidad. Por ejemplo, Nicole Luis, que estaba de novia con Gastón Sofriti en ese momento, dijo claramente que en un detrás de escena, antes de salir al escenario, se había sentido incómoda por algún comentario y que esto la hacía siempre aferrarse mucho a su novio para estar más bien protegida. ¿De qué manera, bueno, se protegía a los menores en esas giras, como decía Leonora, dentro de los hoteles? ¿Cómo si había algún tipo de protocolo de diferenciación, no sé, de habitaciones, de pisos? Sí, diferencia de habitaciones había. Las chicas estaban todas en habitaciones dobles, a veces triples. Obviamente no se cruzaban varones con mujeres. Y tratábamos, por lo general, si lo permitía el hotel, si daba la capacidad de tener a todos en el mismo piso. La verdad, no pasaba muy a menudo, pero por lo general teníamos a todos al mismo piso. Y lo que hacíamos era dividir a la gente de seguridad nuestra de tener a uno en cada piso y obviamente la producción también. Que los chicos no estuvieran solos, alojados en un piso, sin algún responsable de producción. Ahora, Diego, bueno, más allá... Me sorprende lo de Nicole. No sabía lo de Nicole. Lo de Nicole Bliss no lo sabía. Y también en su relato, Telma, lo que cuenta es que estaba en una habitación muy cercana a la de Juan de Artés. Eso también llamó bastante la atención. ¿Eso te consta? ¿Lo sabías? Mirá, insisto, no es que estaba... El rooming se mandaba, se pedían las habitaciones. Y depende cómo estaba estructurado el hotel, nada, no podía estar enfrente como no. La idea era que estuviera todo el contingente lo más cerca posible y todos juntos. A veces se daban las condiciones y a veces no se daban las condiciones. Pero insisto, era impensado, impensado que alguien del contingente nuestro, que Juan, más precisamente, estuviese... Nada, esta reacción que tuvo, que realmente es desagradable y nos genera muchísima bronca, ¿no? Ahora, Diego, por lo que vos contás, estaba todo dispuesto para la protección con el mundo exterior, pero no con el mundo interior. Con el mundo interior, dentro del hotel, teníamos todo controlado. Pero imagínate que nada... A ver, los chicos, todos los requerimientos que necesitaban pasaban siempre por producción. Sí. Siempre por producción. Este... Nada, estoy como sorprendido, por sobremanera de lo que pasó. Pero te insisto, yo no estuve en Nicaragua, entonces yo no puedo hablar porque no sé cómo se dieron las circunstancias ese fin de semana o esa semana de gira, porque no sé cómo fue el tour en ese momento. Ahora, Diego, vos después de que se dio a conocer esta denuncia por parte de Telma, hablaste con otros productores, con las productoras que estaban a cargo de las chicas, que trabajaron también durante tanto tiempo juntos, no solamente en las dos temporadas, sino aquellos que fueron acompañando en las giras. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijeron ellas? No, la misma, la sorpresa es de todos. Hablé con uno de los productores y nada, están todos muy shockeados, no lo pueden creer, realmente estamos todos desbordados por esta situación que, nada, es impensado, la verdad, impensado por donde lo mire. No lo podemos creer, los chicos no lo podían creer. Diego, también la Asociación de Actores ratificó una denuncia contra Ideas del Sur y se entiende que es Ideas del Sur tal como estaba conformada en ese momento en el que se tuvo lugar el hecho. ¿Qué responsabilidades creés que le competen a vos como productor, a la productora en general en este caso? Mirá, no sabría decirte, eso debería hablar de la gente de legales de ideas, o, bueno, ahora no sé cómo está funcionando Ideas, pero, bueno, cuando llegue el momento se verá cuáles son las responsabilidades que le corresponden a cada uno. Diego, vos lo, bueno, trabajaste, ¿cuánto tiempo trabajaste con Juan D'Artes? Y con Juan D'Artes trabajé el 2007 y 2008. Bueno, o sea, en esos dos años que trabajaste, en el tiempo que lo conociste. Y después viéndolo en el día de hoy, hablando en esta entrevista, hablando a cámara, dando una versión, pero absolutamente contraria, de alguna manera revictivizando a la víctima, ¿le creías algo de lo que él decía? ¿Le creíste cuando lo viste? Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo creerlo, me cuesta mucho, soy papá de nenas, de mujeres, y las escucho mucho a mis hijas, y me cuesta, me cuesta errores, me cuesta, me cuesta errores, por eso digo que me genera mucha bronca, me genera mucha impotencia, y mucho odio. Entonces, nada, quiero que se haga justicia. Él no te escribió, no le escribió a nadie, de patito feo, que vos sepas, a vos o algún otro productor, cuando empezó el rumor de todo esto que se iba a conocer. Mira, conmigo, por lo menos no tuvo ningún contacto, con el resto no sabría decirte. Está bien. Pero conmigo, conmigo nada. No, no escribió ni nada como para aclarar los temas, y ustedes tampoco le escribieron a él. No, 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 tampoco. ¿Con Telma pudiste hablar? Con Telma no, sí, estuve mensajeándome con el representante, con Arturo Villanueva, obviamente solidarizándome, y que estaba al pie del cañón para lo que necesitaran. Diego, por último, recién hace, hace un ratito Silvina te decía, te hablaba de esta denuncia que hay de la Asociación Argentina de Actores, que dijo que en su momento denunció Ideas del Sur, denunció también al Canal 13 por la falta de cuidado y resguardo que había con los menores a la hora de trabajar. Vos, ¿cómo evaluarías hoy por hoy que en aquel momento se trabajaba en Ideas del Sur? ¿Se cuidaba realmente a los menores de la manera que había que cuidarlos? Mirá, para mí a los chicos siempre se los cuidó. La verdad es que el equipo de producción siempre estuvo atento a los chicos y a los cuidados, tanto en el set cuando se grababa para la ficción, como yendo de gira. Siempre se estuvo muy pendiente de los chicos para socavar todas las necesidades de ellos. No sé qué decirte, la verdad es que me sorprende mucho, sorprende mucho. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor a ustedes y bueno, justicia para Telma y para todas las mujeres y que por favor que no se casen y el no es no. Gracias, Diego. Bueno, hasta allí Diego González, productor ejecutivo de Patito Feo y recién decíamos Juan D'Artés rompió el silencio en el día de hoy. Vamos a escuchar qué decía. Decía aunque todo el mundo cree que pasó o aprueba que eso no pasó. No pasó. No existe nunca. Primero decirle que yo estoy muerto, estoy indignado, estoy con una bronca increíble y a partir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije, ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto. digamos, dos veces no me voy a matar. Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie ni nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Nunca. La versión de Telma entonces, ¿qué pasó ahí? La versión de Telma, ella sabrá que, Telma, no sé qué pasó con Telma, yo te puedo asegurar que yo, ella volvió la puerta de mi habitación para entrarme porque quería cambiar la tarjeta porque no sé que no le funcionaba. Yo la saqué de la habitación, yo le dije, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Tenés un novio? ¿Vos tenés novio? ¿Qué tía móvil? Yo soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Pero por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así? Yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato. Soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno. Fui yo el que la saqué de la habitación. Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije, fui yo el que... Y esto, le dije a Telma, Telma, vos tenés... vos tenés la edad de mis hijos. Salí de acá. Salí de acá. Que no le funcionaba ya, quería llamarle el teléfono mío para que le trajera cosas. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Sí, ella se me disinuó. ¿Qué quiere decir eso? Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, ¿qué te pasa? Yo no puedo obligar a la gente a que me crean. Lo que pasa es que la gente me condenó. De esta manera que se hizo, la gente me condenó. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para defenderme de esto? Es lo que te dije. Yo ya estoy muerto. Estoy muerto. ¿En qué sentido está muerto? Estoy muerto. Estoy muerto cívicamente, estoy muerto en la carrera que ya tampoco me importa. No me importa. Lo único que me importa es mis hijos es mis hijos y mi mujer. Yo estoy muerto. No me importa lo más mínimo que digan y me van a matar o lo que digan. Yo lo único que le pido a la gente, lo único que le pido a la gente que si esto fuera mentira, lo que dice Terma, ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado, ¿eh? Yo ya te digo, yo estoy muerto. Volvimos en el avión. No estaba yo solo, ¿no? Había... Estaban los padres, los papás de Brenda, el papá de Laurita Esquivel, estaban los productores, estaban los... la gente que nos cuidaba. No había nadie que vio eso. Nadie vio eso. Al otro día nos fuimos de viaje, volvimos en el mismo avión. Creo que hasta Terma se sentó al lado mío en el avión. Digamos, si pasara algo así, ¿podría ser que todo fuera normal al otro día? ¿Sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos y volviéndonos en el micro? Bueno, allí un Juan de Artés dando su propia versión de los hechos, es realmente muy difícil escucharlo y creerle algo, ¿no? Es difícil, sobre todo, por varias contradicciones que se marcan en su discurso, ¿no? Como decíamos al principio, el primero dice no es una locura, eso no es cierto. Bueno, resulta que después finalmente hay algo de cierto, porque todo el episodio que Telma había contado inicialmente, diciendo que ella había... se le había desmagnetizado la tarjeta y que había entrado a su habitación donde había ocurrido el hecho y que ella le había dicho no, tengo la edad de tus hijos, él la cuenta en una versión inversa. Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos como una primera cosa de, bueno, no era tan falso, había habido una situación, por lo menos había habido una situación. Versión de Artés, ¿no? Versión de Artés. Luego pone a la víctima en el lugar de, en un lugar de la persona que se va a meter en el cuarto de él y él es el que tiene que correr a sacarla del lugar. No, no, de hecho, lo que marca es ella me acosó a mí. Claro. Es una locura lo que él plantea. Exactamente, la pone en el lugar de victimario, siendo una menor de edad de 16 años, una falta de respeto total por la niñez, porque todavía era una niña. Y otra cosa que dice, hacia el final dice, si estaríamos todos tan alegres si el día anterior había pasado esto, bueno, y él cuenta que se sentó en el avión, que estuvo con ella en el avión sentados, que todos estaban alegres, felices, bueno, pero había pasado algo donde él, supuestamente, según su versión de los hechos, tuvo que frenar la frena del beso, Bueno, la verdad es que generó muchísimo la versión de Juan de Artés, los dichos de Juan de Artés, muchísima bronca por parte de mucha gente. Vamos a repasar algunos de los tuits de diferentes actrices y personalidades. En este caso, Griselda Siciliani. Esta frase de la estás violando otra vez, le decís mentirosa a la niña que violaste, la estás violando otra vez, es algo que se repitió en las redes sociales constantemente. La repercusión en Twitter, sobre todo, fue ese sentimiento de estás volviendo a cometer tu delito en este mismo momento, se repitió muchísimo. y también es cierto que las actrices, el colectivo de actrices la apoyó completamente a Telma. Bueno, que fue realmente fundamental para que ella se animara a dar su testimonio. Vamos con el siguiente tweet, este fue el de Griselda Siciliani, ahí está, Carla Peterson. diremos a la justicia, hoy no se presentó en tribunales, asco, esto es otra contradicción en la que incurre en su testimonio, breve, pero bastante poblado de contradicciones, él dice, yo fui el primero que fui a acudir a la justicia cuando se trató del caso de Calu Rivero y yo pedí que la justicia interviniera y yo no me borré. Bueno, esta mañana se borró. Esta mañana no fue, tenía que presentarse, sí lo hizo Calu Rivero y él no se presentó en tribunales. Exactamente. Muy bien, bueno, aquí Carla Peterson vamos a ver qué decía Muriel Santana. Acabo de ver cómo, por segunda vez, cómo se declara culpable JD, Juan D'Artés. Sin dudas, bueno, hay mucho para analizar de ese tweet porque Muriel Santana fue una de las primeras que defendió esta causa y que se puso que respaldó.